Esta de aquí es la nueva Canon C80, una sorpresa muy reciente y una cámara muy llamativa. De nuevo, vamos a aprovechar que tenemos a Jaime, técnico especialista de Canon, para que nos dé la clave de una cámara que igual a muchos les llama la atención, pero que igual no saben posicionar bien dónde colocarla, sobre todo cómo utilizarla y cómo sacarle partida. Así que vamos a hablar de las claves de esta C80 y creo que la primera y la más evidente puede ser el tamaño. El tamaño, sí, porque es similar al C70 con unos ligeros cambios en el peso, que no son más de 150 gramos, y es porque tiene una serie de novedades de las cuales ahora te voy a hablar. Vale, y entre C70 y C80, que supongo que también algunos se harán la pregunta, ¿no? Oye, ¿esto qué es? ¿La sustituta de la C70? Bueno, lo primero son cuatro años de diferencia, por lo tanto son muchas mejoras tecnológicas y sobre todo es mantenemos montura RF, en eso es igual que la C70, pero tenemos full frame heredado y acompañando a su hermana, la C400, que recientemente la lanzamos, y por lo tanto ahí tenemos una serie de mejoras, pero sobre todo lo que tenemos es una salida S-Day Out, de la cual podemos hablar ahora, pero que eso es la diferencia también de C70. Entonces, tamaño, es una cámara muy compacta, muy cómoda, yo la he estado utilizando unos días y lo cierto es que se agradece mucho por el volumen, por el peso, por toda la ergonomía que tiene, ¿no? De la propia empuñadura y demás. Luego está el tema del sensor, sensor 6K, compartido con prácticamente a nivel de características exactamente igual que la C400, un sensor que rinde muy bien y que, bueno, te ofrece una calidad de imagen que también es disfrutante. Y en ese sensor, o añadido ese sensor también, la tercera clave podría ser el tema de la triple ISO. La triple ISO es la clave porque es un lanzamiento y una innovación tecnológica que ha hecho Canon con la EOS C400 y es la clave para que esta cámara tenga tanto rango dinámico, o sea, que mantenga 16 pasos y sobre todo el sensor trabaje de una manera mucho más efectiva en condiciones de poca luminosidad. Es decir, cuando tú tienes poca luz, lo que haces es no forzar el sensor hacia arriba subiendo la ISO, sino que lo que haces es subir la base dependiendo las necesidades de luz que tengas, porque tiene 800 como ISO base inicial, 3200 y 12800. En el caso de que tú estés trabajando, por ejemplo, en 800 ISO, que es la base inicial, y tengas una carencia de luz, lo que haces es que subes la base a 3200, te sube la señal de entrada de luz y luego puedes bajarlo, por ejemplo, en vez de trabajar a 1600 subiendo desde la 800, lo que haces es subirla a 3200 y bajar. Entonces, a la vez creas como una ganancia negativa, entre comillas, una explicación un poco rápida, pero para que se entienda. Y, por lo tanto, la cámara te trabaja y no genera tanto ruido como si lo hicieras con una cámara convencional, por así decirlo. Entonces, es una tecnología innovadora que hasta el momento, como todos sabéis, había dual ISO en varias cámaras. En nuestra R5C teníamos dual ISO, pero en este caso, en Cinema EOS de este tipo de cuerpo, es la primera que lo tiene en la familia de C70 a C500 II, es la primera cámara que tiene triple ISO base, o sea, C400 ahora y C80, o sea, este sensor, y gracias a su 6K, pues tienes un sensor que trabaja muy bien en condiciones de poca iluminación. Después, esta cámara, que tiene un perfil muy de filmmaker, ¿no? También tiene ese detallito que he mencionado antes, que creo que puede ser clave para muchos, que es el tema de la conexión SDI. ¿Por qué es importante esta conexión? A ver, el tema del SDI es que yo creo que para los usuarios, sobre todo, es un conector más profesional que el HDMI, ¿no? Entonces, lo primero es que tienes un conector a priori que es seguro, porque ya sabes que el SDI hace un clic y no se escapa, por así decirlo. Eso es lo primero. Lo segundo, ya hace que la cámara tenga dos salidas profesionales de vídeo, es decir, dos salidas con mayor capacidad. Tienes HDMI y un 12G SDI, que las dos son 4K, por lo tanto, tienes dos salidas para grabar, pero también tienes dos salidas para accesorios, es decir, cualquier filmmaker monta su monitor, pero también tiene que dar salida a un Teradek. Entonces, bueno, con la C70 con una sola salida en HDMI, o con sus hermanas R5C y demás, que ya encima era un micro HDMI, se convierte en una salida menos profesional, por lo que te digo, pues tienes que andar duplicando cables, los HDMI se rompen, se escapan. Entonces, el SDI se va a permitir trabajar de una manera mucho más profesional en rangos de cine, de publicidad y demás. La última clave, o por lo menos a mí me lo parece, es la capacidad que tiene esta cámara, sobre todo con ese de nuevo perfil enfocado al filmmaker más independiente, más que trabaja solo, la posibilidad de grabar en formato RAW, pero directamente en tarjeta. Eso es, o sea, es una cámara que muy poca es en su categoría, o ninguna, tiene la capacidad de grabar en un RAW interno, un RAW que además le llamamos RAW Live, porque es un RAW que pesa poco, pero tiene muchísimas capacidades, gracias a su 12-bit. Entonces, este RAW se graba en una tarjeta SD, que con una V90 de 300 Mbps te valdría. Entonces, la cámara se convierte en una cámara muy apropiada para un filmmaker, porque tú puedes trabajar con un clip en RAW que pesa lo mismo que cualquier MXF, cualquier archivo con compresión de otra cámara o incluso de esta, que tiene capacidad de trabajo en XFVC, que es nuestro MXF propio, pero tienes una capacidad de trabajo para tú editar, etalonar y llevar tus imágenes a un punto más, y haces ese RAW interno, que se graba en SD. RAW compatible con Da Vinci, con todos los editores, digamos, tradicionales que se utilizan dentro de la industria. Claro, es la herencia del Cinema RAW Live, que ya salió con C200 en su día y que toda la gama de Cinema EOS tiene. Bueno, incluso cámaras como Canon R5, R6, ahora R52, tienen el RAW Live, porque es un acierto y es una capacidad que tienen las cámaras Canon para que puedas trabajar tú con tu propio RAW, por así decirlo, y que lo mueva un portátil. Ese es el mensaje. Es un RAW que lo mueve cualquier ordenador. El resto de RAWs de otros fabricantes, o incluso de cámaras anteriores a Canon, que eran muy de cine, es un RAW para trabajar en una postproducción, en un laboratorio de color, en una productora y demás. Entonces lo que queremos es decir que Canon ha democratizado el trabajo en RAW. Lo cual haría que esta cámara fuese también una muy buena candidata para ese tipo de perfil de usuario que graba y rápidamente tiene que compartir. Compartir en redes sociales y demás, pero con la máxima calidad posible y con toda esa versatilidad. Eso es. Yo con esta cámara, justo ahora para el lanzamiento, he estado trabajando con ella, haciendo unas pruebas. Por ejemplo, estuve en el Festival de Cine de Venecia y yo lo que necesitaba era sacar la tarjeta en la misma barca, ponerla en el portátil, editar y subir un vídeo. Y claro, estamos hablando de un vídeo que tiene una postproducción de color seria hecha en Da Vinci, que era un spot para un fabricante y una marca internacional y que tú lo que tienes que hacer es tu trabajo lo mejor posible. Entonces una cámara como esta lo que te hace es trabajar de una manera mucho mejor. Ese flujo de trabajo mucho más ágil y rápido. Eso, yo no podría trabajar en un RAW como se trabajaba antiguamente con unos códecs que eran externos o con un RAW que pese teras y teras, porque no podría en ese momento editar. Pues genial. Estas son las claves que nos han dado de esta C80, de la cual tenéis un vídeo en el canal con mucha más información para que la veáis con detenimiento a nivel de diseño y bueno, todas las prestaciones. Una cámara muy interesante de la que, si teníais dudas de por qué merecía la pena o no, en este vídeo te hemos contado las claves. Gracias Jaime. Gracias Pedro.